¡Xinjiang! Conocida como una de las predecesoras de las óperas chinas más modernas, la ópera Xinjiang apareció por primera vez durante la dinastía Qin alrededor de 2.000 años atrás. Las temáticas que la caracterizan son las guerras contra la agresión externa y las disputas entre traidores y leales. Wang Xin comenzó su entrenamiento profesional en el Grupo de Artes Performáticas de Xi'an seis años atrás. El joven de 20 años ya domina la mayoría de las técnicas de la ópera Xinjiang. El temblor en las alas del sombrero representan que la persona está pensando, mientras que el cabello girando representa enojo o ansiedad. La ópera Xinjiang es un tipo de arte integral. Las cuatro habilidades, el canto, el monólogo, la actuación y las artes marciales son fundamentales para nuestros profesionales. Todas las otras habilidades se utilizan para representar a los personajes y su historia. Generalmente existen dos tipos de canciones en la ópera Xinjiang, la huanyin o melodía alegre y la cuyin o melodía triste. Cada formato se utiliza siguiendo la trama y las figuras. La ópera Xinjiang es el rock and roll del pueblo Qin y el alma del pueblo de Shanxi. Nos permite expresar la melancolía de nuestros corazones. No se trata solo de la actuación, sino de la expresión de los sentimientos auténticos del pueblo del noroeste de China. Los personajes de la ópera Xinjiang se dividen en 13 estereotipos. Cuatro tipos de personajes masculinos, seis femeninos, un bufón y dos tipos de personajes con la cara pintada. Sus representaciones son simples, exquisitas y dinámicas. En nuestra profesión tienes que aprender todas las habilidades básicas y solo después de eso te conviertes en un actor de verdad. No puedes solo salir al escenario a cantar, debes actuar e interpretar. Los actores profesionales debemos dominar todas las habilidades. Para revivir este tipo de expresión artística regional, los departamentos locales lanzaron este programa de entrenamiento en 2017. En el mismo participaron 120 niños de alrededor de 12 años del noroeste de China. Aceptamos a estos niños en el programa de entrenamiento por la necesidad que teníamos de reformar el sistema cultural. A continuación invertimos casi tres millones de dólares en desarrollar su talento. Espero que más niños puedan unirse a nosotros en este proyecto de revitalización de la cultura nacional. Los brotes que sempremos hoy serán los árboles del mañana. Después de años de entrenamiento intensivo, estos niños han crecido y formado el Grupo Experimental Joven. Estos talentosos artistas trabajaron codo a codo con los maestros de la ópera Xinjiang y han contribuido a revivir más de 50 historias y continuarán dedicados a la preservación de este tipo de representación cultural y artística ancestral. CGTN en Español CGTN en Español CGTN en Español Gracias.